El Pichu Uh-huh. 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 Hey Pichu, ahí lo esperamos en el callejón. ¿A verla? Sí, para molestarlo más. ¿Y si nos pega una pedrada? Nosotros somos más. ¿Cómo cuatro? Sí. Vamos a esperarlo. Vamos, vamos. Ahí viene. Ahí viene. Mira, ahí viene. Uh-huh. 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 Habla algo, pues. Decí algo. Sí. Decínos algo. Uh-huh. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Nada. Nada. ¿Qué le están haciendo el modito? Nada, nosotros. Nada. ¿Están seguros? Sí. ¿Te están molestando? Uh-huh. 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 No, nosotros no le estamos haciendo nada. Vámonos mejor. Vámonos mejor. Vámonos mejor. Vámonos mejor. Buenas. Don Danilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Mire, sus hijos no me molestan a Juancito, mire. No. A Danilo me tocó. ¿Sí? De los que con nadie, si él es bien especial. Como él no se puede defender, ya andan haciendo cosas. ¿Todo? Sus hijos. Sí, los cuatro, lo querían dar duro. Fíjate. Espérate, ya voy a arreglar eso con ellos. Pero muchas gracias por avisarme. Ya vas a ver estos semejantes, cómo se meten con niños que... Yo no sé por qué él es especial y... Le querían dar duro. No, hijo. Disculpame por ellos, Luis. Ya voy a ver cómo arreglo con ellos, Luis. Vamos. Gracias, hija. Gracias. Que te vaya bien. Ya me la vamos a dar. Ya voy a hablar con ellos. La niña de la Navidad La venta La venta Ya viene. Hola, papá. Hola, papá. Hola. Por favor, para, para, parate aquí vos papito. Así en orden, vien. En orden. Aquí ve. Párense. Párense. Para. Y ustedes, esa es la gracia, es lo que les he enseñado yo. Todavía preguntan de qué? Que creen que es bonito sentir el murito que le andan haciendo bundas? Que se andan burlando de él y que le quieran pegar? No. Que nosotros no han sido. No han sido ustedes? No. Están seguros? No. Ustedes están seguros de que no han molestado al murito? No. Fíjense que solo por eso los voy a castigar. Aparte de que estaba molestando al niño son unos grandes mentirosos. Ya me di cuenta que ustedes andan molestando a ese niño. Y no es primera vez porque ya la otra vez le puso quejas también la niña Mayra. Y ustedes lo mismo hacen todo el tiempo. Y yo no quería creer en eso. Pero ahora el murito vino aquí con una niña también. Y me dijo que ustedes estaban molestando a ese niño. Y yo lo que les voy a decir es que no lo anden molestando más. Oigan, no me estén diciendo que no, que ya sé que lo molestaron. Oigan. Así es que esta es la última vez. Y de paso ahora lo que voy a hacer es que se me van a ir a donde la mamá de él. Lo voy a llevar y me van a ir a pedir disculpas a ese niño. Oigan. Porque yo no les he enseñado eso. O les he enseñado eso yo a ustedes. Para que no. Para que entonces hagan caso hombre. Ustedes creen que ser bonito tener esa discapacidad. Sentieras bonito vos no hablar. Que te estuvieran agarrando de fila. Y vos sintieras bonito. Vos también sintieras bonito. Para que tampoco vos sintieras bonito no poder hablar y no poder expresar lo que sentís. Bueno entonces. Ahora se van a ir a hacer las tareas. Y son buenos que no. Vayan ahorita. Los voy a agarrar de fila a ustedes también quizás. Ahorita se van a ir a arreglar la cama. Vayan a arreglarme la cama. Y luego se vienen y se van a ir para donde la señora. Oigan. Vayan a agarrar el otro. Chulo. Pueden. Pues ya. Tengo que ser un delicado. ¿Esto es un delicado? ¿Qué? Sí. No, no, no. De New York es tu. Yo lo quiero bastante, mi amor. ¿Dónde está? He tratado. ¿No? Mira, mi amor. Mira, pa' acá. ¿Te lo quiero? ¿Qué? Tú me lo quiero? Yo te quiero bastante, mi amor. Lo quiero. Oigan. Buenas tardes. Buenas, paso adelante. Mire doña, yo vengo a pedirle una disculpa por los niños y ellos también le van a dar una disculpa al niño porque me di cuenta de que ellos me andaban molestando y que prácticamente los estaban discriminando por ser muditos. Pero yo le pido una disculpa de corazón, señor, porque igual esos niños no saben ni lo que hacen, pero ya les dice saber yo cómo es la cosa y no quiero que esto pase malo porque a mí me da pena, la verdad, porque yo sé que para muchos es algo que sí no se puede llevar, pero es bien difícil de llevar algo así. Yo sé que ustedes deben sentir incómoda de que se burlen de él y yo igual me siento mal porque ellos lo hicieron y son mis hijos. Entonces yo les digo a ellos que si un día desgraciadamente tienen un hijo así y los tratan así, ellos se van a sentir mal también. Sí, pero... 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 Sí, pero la verdad que yo les pido una quincera disculpa, porque ellos no saben lo que hacen también, pero ya ahora creo que ya están conscientes de ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, porque no hay que burlarse de nada, todos valemos lo mismo, todos valemos lo mismo y eso es lo que les venía diciendo, que tanto él como ellos valen igual y delante de los ojos de Dios, somos igualitos, entonces yo les pido mil disculpas, doña De Vera, y ustedes también, por favor, quiero que se disculpen con él y con ella. Sí, yo de verdad les pido una sincera disculpa, porque es algo que a nadie les va a gustar y no sé si yo quería que ellos convivieran con él, no sé si les parece que si pueden jugar un rato. ¿Quieres jugar con los niños? Sí. ¿Me voy a sacar los juguetes? ¿Para que jueguen? ¿Qué juegues? ¿Qué juegues? ¿Para que juegues? No tenga pena. No tenga pena. Ya ven que él, este... Es igual que ustedes. Vaya, ven que bonita divertirse, así. ¿Para que juegue? Vaya niños, aquí está otra, para que juegue. Ah, gracias, doña. Vaya, entonces yo me voy. ¿Cansamos? Vale. Salud. Cuidarte. ¿Ya voy a regresar entonces con ellos? Oiga. Y de ahí voy a disculpar, de verdad. No, no tengo pena. Mira como están ellos. Están bien felices, están jugando ellos. Están prácticamente como solo ellos, como están jugando ahorita. No, pero muchas gracias, doña. De verdad le agradezco mucho, de corazón, de que nos hayan disculpado. Y de ahí puede ir a atender ellos dos, de que nos ayunas y de que nos ayunas. Y de aquí nos ayunas y de yunas y de que nos ayunas. Y de ahí vamos. Y de ahí van a ir. Pues que lo veas. Gracias, doña. ¿No? Sí, doña. Yo voy a... Bueno, Don Danilo dije que le quería decir algo ¿Qué cosa ya? Dice que sus hijos andan molestando a Danilo ¿Danilo y Danilo?